¿Qué ocurrirá el 17 de marzo? Fuertes influencias, psiquismo, magia y algo más. Además de los días señalados de marzo como los equinoccios, la luna nueva, la semana del 3 al 9, el eclipse penumbral de luna y la misma luna llena, este día 17 hay que tenerlo muy presente porque trae unas peculiaridades y un patrón que me parece oportuno compartirte. Hola, deseo que estés muy bien. Me da mucho gusto darme cuenta que varios de ustedes ya notaron los patrones que se dan con ciertas influencias y vibraciones y que hasta me reportan las noticias de los acontecimientos que justo caen dentro de los días o el rango de días de influencia que les he venido compartiendo. Y sí, efectivamente, esta semana, el 3 al 9, estuvo tremenda en cuanto a toda esa energía densa de agresión, abusos de poder y abusos de todo tipo que te anticipé. Y esto ha ocurrido en varias partes del mundo. Y luego entramos a la otra que ya también te compartí en su oportunidad con la luna nueva y su influencia. Pero este día 17 de marzo destaca por la vibración que trae. Fíjate en estos datos. El día 17 será el día 33 de la cuaresma. Es el día 77 del año y es el día domingo que resulta ser el décimo primero del 2024, es decir, 11. Un solo día tiene estos números que son tan simbólicos y tan fuertes en términos de vibración. Es evidente que este día será aprovechado por los seres de oscuridad para hacer sus aquelarres, potenciar sus trabajos de alta magia, porque además, la reducción de la fecha nos da una vibración kármica 19 de la que ya te he hablado en varias ocasiones. Numerológicamente hablando, este día resulta muy fuerte y muy favorable para todo tipo de trabajo de alta magia. Lo acompaña una luna creciente poderosa. Así que, claro que lo harán. De que lo aprovecharán, tenlo por seguro. Y aunque muchos no lo crean, incluso años, años ya subí al otro canal un video titulado Las protectoras de Putin. Dieron incluso una entrevista a la BBC. ¿Y qué crees? Que ese día, 17, son elecciones presidenciales en Rusia. Y bueno, ya sabemos que el señor va solo. Aún así, ese día irá acompañado de las energías de sus protectoras. Si no viste ese video, te lo dejo. Y claro, cuando se les pregunta a los poderosos, se ríen nerviosos y dicen que no, que ellos no creen en esas cosas y se deslindan. Pero unos hasta tienen en su nómina a brujos de cabecera. Astrológicamente hablando, el sol en Pisces estará en conjunción con Neptuno en el mismo signo. Y este aspecto no hace más que potenciar las capacidades psíquicas. Fíjate cómo todo en este día se presta para incluso abrir caudales energéticos importantes. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ese día es tomarnos un tiempo para conectar con nuestra conciencia superior. Meditar, realizar alguna práctica espiritual que nos permita estar en silencio, estar conectados con la creación. Es un estupendo día para nosotros, pero para jalar toda esa fuerza que lleva este día, para conectar con nuestros ángeles, con Dios o la creación, o en quien tú tengas fe. Poner un altar con flores blancas, rosas para armonizar, limpiar nuestra casa con aromas que eleven la vibración, como la canela, la lavanda, la vainilla, los aromas cítricos, rezar por el mundo, por la paz. Ese día se nos facilitará mucho la comunicación entre planos. Por eso hablé en el video anterior de la sensación de que hay algo o alguien que te puede estar observando, porque justo ese día se facilita el tránsito de energía. Estar atentos a las señales divinas que nos puedan enviar para darnos aliento, amor, compañía. Puede ser la pluma de un ave, el canto de un ave, la visita de una libélula, de una mariposa, de un colibrí. Puede ser la caricia del mismo aire, toparnos con una flor en donde no debería haber ninguna. Es decir, ese día podemos recibir señales y sincronicidades muy bellas si nos ponemos en sintonía con esas frecuencias positivas y elevadas. Y como siempre lo he dicho, cada vibración, cada cosa que está aquí tiene su dualidad. Estas son vibraciones muy fuertes que se pueden jalar para lo negativo o para lo positivo. Nosotros evidentemente nos vamos hacia lo positivo a todo lo que surja desde el amor, desde la empatía. Y para aquellas brujitas y brujitos de luz que ya hacen sus prácticas, que hacen sus rituales y que hacen su magia, también será un estupendo día para neutralizar esas energías de oscuridad, para elevar, para enviar nuestra energía, enviar nuestras esferas de luz, para que podamos equilibrar las fuerzas. Qué mejor sería, ¿verdad? Que no tuviéramos esa necesidad, pero este sistema está diseñado así. A toda luz hay una sombra y viceversa. Neptuno, además de regir la ilusión, los sueños, la intuición, imaginación, creatividad, entre otros, este planeta rompe las estructuras de la realidad. Entonces, esto es una invitación que apela a la conciencia, pues en el lado negativo de este planeta, su influencia puede derivar en extremos, fanatismo, excesos de todo tipo, o problemas mentales. Neptuno es un planeta generacional. Dada su lentitud, se queda aproximadamente 14 años en el mismo signo zodiacal. Es decir, Neptuno estará en su signo Pisces hasta el 2026, y a nivel colectivo, su influencia nos pega a todos. Los temas ecológicos cobran mayor importancia y serán el centro de debates y acciones que pueden derivar en enfrentamientos. Neptuno, al ser su regidor, se comporta como el mar. Lo que teníamos oculto, escondido, en las profundidades de nuestro inconsciente, lo trae a la superficie. Todo lo devuelve, tal como el mar, tal como el agua, que es el elemento. Así que, esta conjunción del Sol en Pisces con Neptuno en Pisces, nos invita a poner en orden los aspectos de nuestra vida que teníamos pendiente. Neptuno es un planeta que a lo largo de la historia ha demostrado que sí ejerce una enorme fuerza sobre la Tierra. Ya te hablaré de ello a detalle en otro momento, porque esta relación entre alineaciones planetarias, en especial Neptuno, el Sol, la Luna y los acontecimientos en nuestro mundo, son intrigantes. Los patrones no engañan. Pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Para este día, ya lo sabes. Se espera una enorme energía, una enorme facilidad para exaltar nuestra intuición y otras capacidades psíquicas, un día en donde hay que estar en alta vibración y acercarnos a lo divino, trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestra empatía y en toda cuestión emocional que requiera de nuestra atención. Cuando tenemos a Neptuno tan fuerte, es momento de sanar y depurar. ¿Qué marzo hemos tenido este año? Sumamente interesante. Ya te estaré informando porque todavía no terminamos. Vienen sorpresas. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.